¡Aplausos! ¿Cómo olvidarte si tu sonrisa ilumina suavemente todo lo que me rodea? Y quizás tu amor me quede grande Y quizás no fui tan importante ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? No estar contigo es como estar perdida Y entre sombras en mi nostalgia sumergida ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? Enamorarte y luego te marchaste Me pregunto en qué pensaba cuando te dejé partir ¿Cómo olvidarte si por las noches Tu retrato me emociona y mi abrazo es... ¿Cómo olvidarte si con tus guantes me acaricio e imagino que me tocas como antes? Y quizás tu amor me quede grande Y quizás no fui tan importante ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? No estar contigo es como estar perdida Y entre sombras en mi nostalgia sumergida ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? No estar contigo es como estar perdida Y entre sombras en mi nostalgia sumergida ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? No estar contigo es como estar perdida Y entre sombras en mi nostalgia sumergida ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? Me enamoraste y luego te marchaste Me pregunto en qué pensaba cuando te dejé partir ¡Gracias! ¡Qué belleza! Por favor, pelitos, pelitos, pelitos...